Esta noche estás especialmente guapa Esta noche estás especialmente guapa ¿Puedo hacer? ¿Pu? ¿Qué estás robin? No, ¿estás en Londres? Hacía años que no te veía He perdido a mis amigos, tenemos que encontrarlos Ah, hola ¿A usted? ¿Qué expedición? No, esto me vas a dejar en paz ¿Dónde está Cosme? ¿Y yo tengo que saberlo? Si eres tu marido, no el mío Pero aquí si hay una zorra, es ella Zorra Ponte los guantes Anda, vete a cagar ¿Qué es eso? Oye ¿Qué? Solo quería volver a verte Carlton Drake cree que la unión entre humano y simbionte Es la clave de nuestra evolución Me encuentro mal Álvaro Any方 Eres a la luz ¿Qué es que la unión entre 아이